Bueno loco, este va a ser el primer video que vamos a estar laburando en el Volvo El nuevo proyecto apodado VolvoZor Por uno de los seguidores, me parece que está bastante original así que lo vamos a llamar así Así que, en el video de hoy, como ven por el título Le vamos a estar instalando una computadora programable Que es lo primero que quiero hacer con este proyecto ya que Lo compré justamente porque el motor está repiola, viene bastante reforzado Ya viene enturbado y viene hecho inyección Ahora, el tema es que tiene una computadora y un sistema súper viejo Que definitivamente no está funcionando Lo intenté hacer andar estos últimos días No tuve éxito, así que dije listo, ya está Lo primero que tengo que hacer es tirar una computadora programable Total, ya tiene casi todo hecho Simplemente tengo que cambiar los componentes por algo más universal Exactamente como hice con el Subaru y con el Sierra Así que ya tengo la fórmula secreta, no es tan difícil Y vamos a tener un auto andando Que vamos a poder programar y potenciar solamente con eso Porque le damos a la rosquita el turbo y listo Lo único que la computadora programable todavía no la tengo Así que el día de hoy vamos a empezar a adelantar ciertos pasos Para que cuando sí tenga la computadora Podamos instalarla lo más rápido posible Que debería ser bastante fácil Porque no me voy a poner a hacerlo súper prolijo O súper en profundidad Como que lo quiero hacer adaptándolo lo más rápido y sencillo posible Y me parece que va a funcionar Vamos a arrancar porque podemos hacer varias cositas Hasta tener la compu en nuestras manos Entonces, las cosas que vamos a usar para hacer La instalación de la computadora programable son Cuatro inyectores de mayor flujo En este caso compré cuatro inyectores 440 Que me parece que van a funcionar perfecto Para la potencia que vamos a buscar Vamos a necesitar leer RPM Y para eso compré esta rueda fónica Que voy a estar adaptando al motor Vamos a necesitar saber la temperatura de agua Y la temperatura de admisión Así que compré estos dos sensores Que este es de Gol Este es de Fiat Palio Y después, junto con la rueda fónica Compré un sensor de rotación de RPM inductivo También de Fiat Palio Aparte tengo una bobina de GolTrend Que es lo mismo que usé para el Sierra y para el Gol Ya sé exactamente cómo conectar esto Y sé que funciona Así que, joya Después voy a estar reemplazando el TPS original Por este TPS de Gol Que también sé cómo instalarlo ya Y por último Que esto no sé si lo voy a poner o no Pero aunque sea para programar y todo Me va a servir un relojito de presión de turbo Bien básico, mecánico Así que esto va a funcionar Y estos son todos los componentes que voy a necesitar Para hacer la instalación de la computadora programable En el Volvo Como pueden ver, no son muchos Pero son los mismos que usé en los otros proyectos Porque voy a estar usando la misma computadora Que en los otros autos Y cómo va a ser Inyección simultánea O sea que los cuatro inyectores van a tirar a la vez No voy a necesitar un sensor de fase Y va a ser por chispa perdida Que es perfectamente posible con esto Así que, eso vamos a estar haciendo Así que, vamos a empezar a sacar cosas de este vano Que no vamos a estar utilizando Empezando por lo que más odio Que es el caudalímetro este Que es una cosa rara, vieja Y lo vamos a estar reemplazando con el sensor MAP Que viene integrado en la computadora Porque si no tendríamos que poner algún sensor O algo para saber Qué presión vamos a estar manejando Dentro del motor Si no, como sabemos, la presión de turbo Por lo único que dejaría esto Es porque dice Volvo Turbo Pero... Vuela Vuela, vuela Otra cosa que vamos a estar sacando Es el aire acondicionado Porque no tiene ni la correa No está cargado el sistema Y probablemente no funcione Y no lo vamos a usar Porque es un auto de carreras Bueno, no de carreras Pero es para divertirnos Así que, vuela, vuela Listo Bueno, lo que yo saqué Las correas de accesorio Pero antes Lo que hice fue Aflojar el bulón Del ciboñal, ¿no? Con las correas Y todos los accesorios Y también lo puse en primera Con el freno de mano Porque este es tracción-tracción Entonces el freno de mano Frena la rueda de tracción Y frena el motor Así pude aflojar el bulón Que a veces puede ser un parto Y tengo la suerte De que la polea Está recontra floja Mati, el dueño anterior Me dijo que hizo muchas cosas Al motor este Así que tal vez Él la aflojó La polea esta antes Y por eso estaba así flojita Pero no suele salir tan fácil Entonces Esta es la polea A donde yo quiero poner Mi rueda fónica Pero como se pueden dar cuenta La rueda fónica Es más chica Que la polea en sí Entonces es imposible Que el captor inductivo Lea la señal ¿Podría comprar Una rueda fónica más grande? Sí Hay una de colino Que es de 200 milímetros 20 centímetros Pero es O sea Es así de grande Es literalmente La que tiene la Nissan Y es muy grande Esta de acá Es de 140 Y me encantaría Poder poner esta En el cierre Consigui una de 160 Que iría joya Porque quedaría Apenitas más grande Que la polea esta Pero bueno Se me ocurrió que Como esta polea Tiene tres canales Y nosotros vamos a usar Los primeros dos Por suerte Y este tercero No lo vamos a usar Y encima Tiene acá Soldaduras O sea que está roto Y esto desbalancea Todo hasta la mierda Estoy pensando que Le puedo cortar acá El borde este Y me va a quedar El diámetro interior De donde apoya La polea en B Que es más chico Que la rueda fónica Así que Vamos a hacer eso Y ver que pasa Bueno agarré el bulón original Con la arandela original Que es el mo' diámetro De los agujeros De la mesa De low factory Así que Nada Lo voy a calzar por acá Ya marqué Donde tengo que cortar O sea la profundidad Hasta donde apoya La parte de abajo Y nada Vamos a cortarla A ver que pasa Que es lo peor Que puede pasar Consigo otra nueva Bueno loco Acabo de terminar De hacer esto Bueno en realidad Todavía no lo terminé Lo voy a estar soldando Acá por detrás Porque de este lado No lo puedo soldar Y como vieron recién Le acabo de poner Cuatro bulones Para ver si podía Dejarlo con los bulones Pero la verdad Es que no se agarran Muy bien de acá atrás Así que no sé O compro unos buloncitos Un poco más largos Y veo Pero la verdad Es que tampoco quedan Como simétricos Entonces esto va a recontra Es balancear todo Mucho más De lo que yo creo Que puedo dejar Desbalanceado La soldadura Porque definitivamente Esto no va a quedar Bien balanceado Ni en pedo Idealmente se lo tendría Que llevar a un tornero O alguien que se dedique A esto piola ¿Me entendés? Porque estoy agregando Más a donde no tiene Pero bueno La idea es hacerlo Bien rústico Bien en el taller Y con las cosas que tengo Y con las cosas que tengo Y con las cosas que tengo Bueno loco Acabo de terminar De soldar la rueda fónica A la polea Estoy esperando Que se enfríe Porque como la polea Es de fundición No querés apurar El enfriamiento De la soldadura Porque se puede quebrar Y no queremos eso Se imaginarán por qué Pero bueno Es excelente el momento Porque hoy fui a buscar Las dos FT300 Que voy a estar usando Para este proyecto Y ustedes dirán Tipo Dos para Una No estás No guacho Fui a buscar Dos FT300 Una voy a estar usando En el proyecto del Volvo Y la otra La voy a estar sorteando Entre los miembros Del canal Así que si voy a estar Alargando un pequeño sorteo Una FT300 Para todos los que son miembros Ya están participando Y para todos los que quieran participar Es tan fácil como Ir acá abajo del video Al lado del botón Que dice Suscribirse Hay un botón que dice Unirse Y tengo tres niveles Para las membresías El nivel más básico Le da un par de emojis Y un par de cositas El segundo nivel Inyección Que van a ver los videos Un día antes Que publico en YouTube Y sin publicidad Y el tercer nivel Es el mejor de todos Es el que más les recomiendo Obviamente Donde les spoileo todo Cada vez que compro algo Pumba fotito La subo Hago un vivo por mes Estamos sacando Nuevos podcasts Y un montón de cosas Repiolas Que se enteran Absolutamente todo por ahí Así que La modalidad Que voy a estar haciendo Es El primer nivel De las membresías Tienen una chance De ganar El segundo nivel Tienen doble chance De ganar Y el tercer nivel El turbo Que es el más piola Nuevamente Tienen triple chance De ganar Así que Ya saben Botoncito al lado De suscribirse Únanse Y no se lo pierdan Entonces El ramal Que esto es lo que Rojo Que es el 13 Que es el 13 Que es salida De señal De map Ese no lo vamos a usar Y este otro Tampoco El verde amarillo Que es entrada Sensor de fase No lo vamos a usar Entonces para despinear Un cable en la FT300 O 350 Lo que vamos a buscar Es alguna punta bien finita Si tiene un alfiler Mejor porque es más finito Que esto Yo acá tengo una punta óptica Que me armé hace tiempo Donde tiene la trabita esta Vamos a meter La punta De costado De esta forma Muy delicadamente Y vamos a hacer Un poquito de fuerza Así Pero no mucho Apenitas Son unas patitas Muy finitas Las que tenemos que volar Y del otro lado también Listo Ahora probemos A ver si tirando Sale Perfecto Ahora si se fijan esto Tiene acá como la ranurita Partida Y tiene las patitas De costado Si no saben bien Cómo hacerlo Agarren un cable De estos Que saben que nunca van a usar Como por ejemplo El verde este Salí de tacómetro No bueno El amarillo rojo Ese de map La verdad que jamás lo usé Jamás lo voy a usar Pueden sacarlo O si no El quinto cable De ignición Porque este tiene Para motor 5 cilindros Y tiene 5 salidas De ignición Por lo general Nadie va a usar eso Así que pueden agarrar El quinto Y practicar A ver Donde están las patitas Que tienen que doblar ustedes Bueno y así separe Todos los cables Que no voy a estar utilizando De los que si Bueno luego Lo que voy a pasar a hacer Es meter el cableado este Adentro del auto Y para eso encontré Un agujero en el cortafuego Que tenía un taponcito Que terminé acá sacando Le hice como un agujero Y pasé todos los cables A través de él Entonces ahora Eso va a ser parte del ramal Siempre voy a poder sacar El ramal entero del auto ¿Se entiende? Pero va a salir con el Taponcito este Que está perfecto Entonces no tengo que renegar Pasando de un lado para el otro Siempre a través de un agujero Saco todo el tapón De una Vamos a pasar esto Para adentro Bueno ahora que ya tengo el ramal adentro Lo que puedo hacer Es más o menos Ver cuánto voy a necesitar de cable Adentro del auto Para poner la computadora Donde yo quiero Y les recomiendo algo Por experiencia propia Dejen 20 centímetros de más Porque van a cortar el cable Como para que la computadora Les quede acá ¿no? En el centro Después van a querer sacar la computadora Por alguna razón Para enchufar Ya sea el cable atrás Para conectarla a la compu Y cortar el cable rejusto Y no van a poder sacar Lo van a estar renegando Así que dejen 20, 30 centímetros de más Total no les cambia en absoluto Para la programable ni nada Eso Así que yo más o menos Así que lo voy a pasar por ahí Entonces Ahí Sería si estuviera justo Lo que voy a hacer ahora es Ahora estoy cómodo Así que puedo sacarlo Total después Lo escondo por ahí Y chao Ahora lo que voy a hacer es Voy a agarrar un poco más De 10 centímetros De donde estaría El cable de cortafuego Que es acá Justo donde quedó el taponcito De donde estaría el cortafuego Más o menos por acá Le voy a dar una vuelta de cinta Entonces ya sé que todo esto Van a quedar los cables juntos Y después le voy a poner Un poco de piel de serpiente Para prolijarlo Y que quede bien piola por adentro Así que Ahora ya sé que A partir de la cinta Esto es parte de afuera O sea del vano Y después de la cinta para allá Es adentro del auto Así que Ahora lo que voy a estar haciendo Es agarrar cada uno de estos cables Y lo voy a estar llevando A donde tiene que ir Por ejemplo Sé que la bobina va a ir para allá A la bobina tengo que mandar Los dos cables grises Que son los de señal de ignición Así que estos dos cables Para allá El violeta Son los inyectores Para acá El negro va a masa De batería El mallado va a ir al decoso Bueno Voy a hacer eso con todo Bueno loco Más o menos Va a quedar una cosa así Allá tenemos Los cables grises Que van a ir Donde voy a estar poniendo La bobina Y como ya les mencioné antes Ese cable original De azul Es el de 12 volt Que tiene un relay Todo original Vamos a estar usando Masa y positivo original Así que solo les mando La señal de la bobina Acá tenemos estos dos Que son los del TPS Que le tengo que sumar Un cable de masa Que va a ir directamente A la batería Acá tenemos el cable violeta Que va a ir a los inyectores Que este después Lo tengo que multiplicar Por cuatro O sea Tengo que cortar acá Y como que soldarle Tres salidas más Una para acá Inyector Porque disparan los cuatro A la vez Acá tenemos el mallado De señal Que va a ir por allá abajo Donde va a apuntar El sensor de la rueda fónica Tenemos acá Sensor de temperatura De agua Que voy a estar cortando Esta manguera Le voy a poner un pedacito De caño con una rosca Y el sensor acá Acá viene la cañería Esta original Y pueden ver que acá Tenemos un sensor De temperatura de aire Voy a ver si de hecho Es compatible este con la FT Así que Acá tenemos el cable Para temperatura de admisión Que va a ir acá Más o menos Los voy a estar dejando largos Para poder mandarlos Bien prolijo Porque siempre los corto de más Y después ando renegando Con el largo de los cables Es algo que me pasó Muchas veces ya Tenemos acá El cable negro Con línea blanca Que este va al motor Es masa de chasis O de motor Preferentemente Acá tenemos negro Y rojo Que son masa Directo a batería Y después el rojo Tiene que ir A positivo Post un relay Y después Los últimos dos Son estos dos de señal Que van a estar activando Un relay Para la bomba de combustible Y más adelante Probablemente le ponga electros Así que estoy dejando Un segundo cable de señal Para cuando ponga ese relay Pero por ahora Va a ir con el electro original Que es como este De embrague Así que Bueno loco Ya tenemos acá Armado el ramal eléctrico Para el AFT En su mayoría Me faltan algunas cosas O sea lo voy a tirar ahora Y lo vamos a ir haciendo A medida que vayamos conectando cosas Pero Si quieren ver un video Específico Como armo un ramalcito Esto para una 300 O 350 Les recomiendo que vean El video que hice Cuando instalé la programable Al cerrucho Porque ahora lo quería hacer rápido Y no filmé absolutamente nada Como pueden ver Ya lo tengo tipo Todo con piel de serpiente Ya tengo enchufes Y todo Así que Les voy a estar dejando Ese link por acá arriba O en la descripción del video Y van a poder ver Y aprender un poco mejor Como se arma un ramal eléctrico Para una programable Pero bueno Ahora vamos a tirárselo al auto A ver que pasa Bueno loco Ahora que puse de vuelta El ramal eléctrico Acá en el vano del Volvo Vamos a ir atacando Un sistema a la vez Y vamos a ir liquidándolos Empezando por el más lejano Que tengo posicionado Digamos Que va a ser la ignición Así que voy a poner la bobina por allá Y ahora les muestro Como lo conecto Un poco lo conecto Oh my goodness z It's 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 Yeah It's 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 ¡Gracias! Bueno, loco, ahí terminé de poner la bobina Como ven, al final la terminé rotando a 90 grados Porque quedaba mejor así Y ya la enchufé todo acá atrás Como les digo, si quieren ver cómo enchufé bien esto Vayan a ver el video del cierre que lo explico perfectamente Pero bueno, básicamente tenemos en el pin número 1 El cable A de señal de ignición En el pin número 3, el cable B de ignición El 2, este azul, es positivo de contacto Que va después de un relay Que eso es original del auto Y el cuarto va a ser masa Que lo voy a poner directamente al chasis Que le puse acá un ojalcito Así que eso lo pongo mismo acá a la base que le acabo de hacer A la bobina Y listo, guacho, ya está esto Bueno, ya que estamos, vamos a conectar los cables de bujidas Para ya sacarnos eso del medio Si conecté todo bien, este banco acá debería ser 1 y 4 Y este de acá abajo, 2 y 3 Así que vamos a conectar el 1 acá Voy a estar usando los mismos cables de bujía A ver si funcionan Creo que sí deberían funcionar Pensan bastante bien Este es 3 Este es 2 Y el cuarto es este Obviamente voy a tener que sacar como todo esto de la zona de calor Así que ya voy a ver como hago eso Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar los inyectores Para eso también voy a estar usando el positivo original del auto Porque ya lo prohíbe y funciona Así que solamente tengo que darle señal al inyector con este cable violeta Pero no me acuerdo bien cuál de los dos es el positivo Así que acabo de conectar una batería ahí con los cables Voy a darle contacto Y con la lámpara vamos a ver cuál es el positivo Y es el que vamos a dejar Y el otro vamos a cortar Y empalmar con este Ahí le di contacto Y el positivo es este Efectivamente Este es el que vamos a cortar Y este es el que vamos a dejar Clama Bueno, loco, ya tengo conectados los inyectores La verdad que está bastante chota la instalación que hice acá Bastante feíto Pero bueno, no estamos yendo por algo llamativo Estamos yendo por algo funcional Y eso va a funcionar perfectamente bien Así que pasemos a lo siguiente que va a ser Bueno, vamos a seguir ahora con el tema de la rueda fónica Y el sensor de rotación Que es lo más importante Y tengo que hacerle el soportecito para el sensor Esto de la rueda quedó realmente bastante bien Quiero creer Espero que la soldadura aguante Como vieron lo precalenté un poquito Con la pistola de calor Así que nada Vamos a ver qué onda Ahora Me encuentro con un problemita Que este motor No sé si la perdí o qué onda Pero no tiene chaveta Es complicado Tengo entendido que los Volvo Son muy chotos para el tema de las marcas en el motor Y si no sabés bien lo que hacés Está jodido Yo por suerte como le estoy poniendo una computadora programable No me importa realmente la posición original en la que va Así que me acabo de inventar acá Una chavetita con una llavecita Allen vieja que tenía Ahí Y encima de esto lo tiene la chaveta vertical Así que esto va a ir así Y después tiene horizontal la chaveta para el cigüeñal No sé, una cosa rara Pero bueno, vamos a instalarla Y vamos a hacer el soporte para el sensor Bueno, loco Después de un rato le acabo de hacer acá una basecita Para el sensor de rotación Ahí pueden ver la rueda fónica Y pueden ver el sensor como está alineado Todavía está un poco separado Pero lo doblé un poquito de más eso Y nada, ahora lo voy a volver Pero básicamente va a quedar así la posición Lo puse a un tornillo ahí atrás Que va al block No es ideal Es medio blandito Estaría bueno tirarle otro refuerzo O sea, esto tiene apenas un poco de movimiento Igual al torcerlo así Le da bastante rigidez Para que no vibre tanto Pero de todas formas No es ideal Y lo voy a estar dejando así O sea, no quiero que malinterpreten Está bien así Lo vamos a dejar así Ahora, vamos a sacar el sensor Para medir la resistencia Y ver cómo vamos a estar conectando Los cables de la FT Ahora, para saber cómo conectar El sensor este de rotación Podemos ver que tenemos acá tres pines Bueno, vamos a necesitar un multímetro Y lo vamos a poner en resistencia en 2000 ohms Y después con nuestros pines Vamos a empezar a tocar Cada uno de los conectores Y vamos a ver Entre cuáles tenemos resistencia Entonces tocamos el del medio Pueden ver que no tenemos nada Vamos a tocar el de costado Tenemos 850 ohms Vamos a tocar el del otro lado Nada Vamos a tocar este Con este Nada Perfecto Entonces tenemos que Uno de estos dos Es el de señal ¿No? Puede ser el del medio Puede ser el de la derecha Vamos a conectar el de la derecha Con la señal de rotación Porque hasta ahora siempre conecté El del extremo Y siempre terminó haciendo la señal Este del medio Lo vamos a conectar a masa directo Y este de acá Lo vamos a conectar al mallado Del cable de rotación de la FT Vamos a ver Qué onda eso Y si no voy a tener que invertir El del costado Este donde voy a conectar la señal Con el del medio Que voy a conectar masa Si no capta rotación ¿No? Y cuando hablo del cable mallado De la computadora Me refiero a este Pueden ver que tiene Acá una malla De alambre Que esto Está conectado A masa Esto es para proteger La señal De el cable de rotación Que es este blanco de acá Que es una de las señales Más importantes del motor Si te falla esta señal Puedes tener Un error catastrófico En el motor Así que Esto de acá Como les dije Es masa Voy a probar Conectándolo al del medio A ver qué sucede Porque técnicamente Esto va a masa Digamos Y nada Quiero probar a ver qué onda Bueno loco Me confundí Y puse el del señal En el medio Así que voy a tomarlo Como una señal De que así está bien Y no como dije Anteriormente Que lo iba a poner Acá de costado Donde puse el mallado Que es masa Bueno ahora Ahora que ya tenemos La rueda fónica Y el sensor En posición Vamos a tener Que sacarle dos dientes A esta rueda fónica Porque viene con los 60 dientes Y tiene que ser 60 menos 2 Así que hay que sacarle 2 Pero vamos a hacerlo Sabiendo Entonces Nosotros después A la computadora Le tenemos que indicar Cuántos dientes Del sensor A la falla Hay en punto muerto superior Ahí pueden ver Que tenemos el motor En punto muerto superior Bueno no lo pueden ver Créanme El motor está en punto muerto superior Ya saqué acá una bujía Y lo revisé Así que ponle Que vamos a contar 10 dientes Y vamos a sacarle 2 Entonces 1 2 3 9 10 Este diente Y este diente Se van a ir Y después a la computadora Le vamos a decir que Hay 10 dientes Al sensor Ya lo van a ver Cuando lo hagamos Bueno Wach Acabo de corroborar Con el manual Y me confundí Conté en sentido antihorario Y es en sentido horario O sea La falla La voy a poner 10 dientes Con respecto al sensor Entonces El sensor Va a ver la falla Va a contar 10 dientes Y ahí vas a ver Que está en punto muerto superior Así que ahora Lo que voy a hacer Es contar 10 dientes Hasta donde estaba El sensor técnicamente Y después contar 10 más Y después ahí sacarle 2 dientes ¿Se entiende? Espero que sí A ver loco Vamos de vuelta Yo le iba a sacar Esos 2 dientes De ahí Pueden ver Que están marcados Con corrector Conté 20 dientes Me fui para el otro lado Y le saqué Estos 2 dientes Así que ahora sí Le puedo decir Que está a 10 dientes De punto muerto superior Si no iba a tener que ser 50 dientes Porque iba a contar Para el otro lado ¿Se entiende? 60 10 menos 60 menos 10 Mide 850 Bueno Ahora que ya El sensor de rotación Está listo O sea Ya lo terminamos Vamos a pasar a lo siguiente Vamos a hacer algo simple Ahora Este cable de acá El negro con la línea blanca Este va A masa de motor Así que Voy a sacar este boloncito De acá Del plenum de admisión Ya le puse un ojalcito Y listo Así de simple Eso debería funcionar bien Bueno Loco Ahora para la conexión Del TPS Vamos a ver Cuáles son los pines Que hay que conectar A positivo Masa Y el de señal Así que Acá como pueden ver Me armé como un pequeño dispositivo Con unos pines Con un pedacito de cable Conectado a un multímetro Que está En 20.000 ohmios De resistencia Es este 20K Ohms Y vamos a estar midiendo La resistencia Entre los 3 pines Entonces Ahora tengo conectados Los de los extremos Y pueden ver que cuando Esto ahí estaría cerrado Ahí estaría abierto Pueden ver que la resistencia Sube Entonces tenemos resistencia Entre los de los extremos Vamos a mover este Al del medio Procuremos que no esté tocando nada Vamos a mover el TPS Y a ver si varía Tenemos variación Cuando está cerrado el TPS Que sería esta la posición Está al máximo La resistencia Y después este Está al mínimo Y después cuando ponemos El de la derecha Con el del medio No tenemos variación En absoluto Así que lo que eso Me da a entender Es que entre los que no hay variación Deberían ser Masa Y positivo Y después El que sí tiene variación Con los otros Es el de señal Así que este es el de señal Estoy casi seguro Que el que aumenta De resistencia O sea Este Debería ser El positivo Porque debería aumentar El voltaje Y el otro Que reduce La resistencia Es la masa Así que Vamos a poner señal Masa Y positivo Bueno Vamos a hacer algo fácil ahora Vamos a cortar la manguera esta Y vamos a ponerle Un pedacito de caño Con una tuerca Soldada Donde vamos a estar Enroscando el sensor De temperatura De agua Donde vamos a cortar la manguera esta Y vamos a ponerle Donde vamos a cortar la manguera esta Y vamos a ponerle Bueno loco Como vieron recién Corté la manguera esta Como les dije Agarré un cañito De acero inoxidable El mismo diámetro Que la boca del radiador Y la pipa De acá del motor Le soldé una tuerca Que es la más roca Que el sensor Obviamente Armé todo Perfecto Ya tenemos acá Temperatura de agua Y para la temperatura de admisión Voy a ver si El sensor este Original del Volvo Es compatible con la FT Porque O sea Tiene el mismo enchufe Y no sé Que se yo Tal vez Funciona Así que vamos a intentarlo Si no funciona Voy a sacar esto Voy a soldar una tuerca ahí Y también Le voy a poner El sensor que compré Que sé que es compatible con la FT En esta misma posición Que va a funcionar perfectamente Así que bueno loco Ya cada vez nos queda menos O sea Ya tenemos la bobinas Ya tenemos El sensor de rotación Ya tenemos los inyectores Ya tenemos los sensores De temperatura Tenemos el TPS Lo único que nos faltaría Sería cablear la bomba de combustible Porque no vamos a estar utilizando El cableado original del auto Ya que Uno de los problemas que tenía Cuando lo intenté arreglar Antes con la electrónica original Es que no le estaba funcionando La bomba de combustible Así que Lo que hice fue Tiré unos cables nuevos Que van a la bomba original Porque este tiene una bomba Externa justo ahí abajo En algún momento se los mostraré Pero bueno Le conecté acá positivo y negativo Que voy a conectar ahora Con un relay Así que Ahora les voy a mostrar Cómo conecto esto A ver guacho Claramente no estamos teniendo Señal de rotación Porque ni siquiera Chispa tenemos Esa es la forma más fácil Que yo encontré Con las computadoras estas Para ver si tenemos Señal de rotación Pero bueno ¿Se acuerdan cuando armé El enchufe del sensor de rotación? Que les dije Que quería poner El cable de señal En la punta En un costado Y me confundí Lo puse en el medio Bueno Vamos a cambiarlo Vamos a poner La masa en el medio Y la punta señal Así podemos Revisar que esto esté bien Y si no es esto Seguimos por otro lado A ver ahora Si tenemos chispa Bueno loco Ya hace un rato Que estoy renegando Con esto Y la verdad Es increíble Que dos armados Completamente igual Como lo son Esto Y el Subaru Los armé exactamente De la misma forma Y este No logro arrancarlo Y el Subaru Arranca perfectamente De hecho estoy con el sensor De rotación del Subaru Y lo probé en aquel Funciona Lo probé en este No capta rotación Probé la bobina Porque dije listo Se quemó la bobina Saqué la bobina acá La probé en el Subaru Funciona Así que la bobina Definitivamente no es el problema Hay algún kilómito Por algún otro lado Que no sé de dónde es Y nada Voy a tener que seguir investigando Hasta que arranque Porque no Puede ser que no Bueno guacho Hace ya como una hora Que estoy jugando con esto Encontré que El cable de alimentación De 12 volt De la bobina Estaba medio flojo O sea Lo medí varias veces Y siempre tuve 12 volt ¿Se entiende? Nunca lo medí de adentro O si lo medí de adentro Siempre lo de afuera Bueno no lo sé Cuestión Lo acabo de rehacer Ese cable Lo enchufé de vuelta Le cambié el pin y todo Le corté más atrás Porque estaba medio reseco Acabo de poner en contacto Y se acaba de tirar Un pedo gigante El auto que casi me mata Del susto Pensé que explotaba En mil pedazos Así que Tengo esperanza De que ahora Está funcionando la bobina Vamos a intentar De darle arranque Por favor Le tiraron un pedazo Nunca lo pudo grabar No lo hace cuando yo quiero ¡Ah, mierda! Ahí está Ahí escucharon el pedo que digo Vamos a ver si tiene chispa Porque puede ser que esté Muy fuera de punto Y no está andando Porque estoy viendo Que tiene tiempo de inyección Eso quiere decir que Pareciera que está Algo está leyendo Yo no lo puedo creer No lo puedo creer No, la única que no filmé Me quiero cortar la chota Arrancó, boludo Arrancó El puto sensor de rotación Como me hice renegar La cocha de la luna Ay, no lo puedo creer Por favor, arranca de vuelta Si no arranca vuelta Me dio Lo quemo, eh Pero te juro Prendo todo fuego No, no, dale Tanto voy a renegar Siempre es el sensor de rotación Hijo de mil putas La cocha de la luna Qué manera de renegar Boludo La Vamos, carajo No lo puedo creer, guacho Al fin Bueno, loco Hasta acá llegó Mi amor El día de hoy Ya voy a estar terminando Este video acá Como vieron Le puse la programable A Volvozor Y arrancó Lo que sí No está andando muy bien Me faltan algunos elementos Le voy a poner una sonda Para ver Cómo está el combustible Y todo eso Porque me parece que Está recontrapasado de nafta Y cada vez que lo quiero retocar algo Se me va toda la mierda Así que nada En el próximo video Que van a estar viendo De este auto Voy a estar haciéndole Esas cositas Voy a estar Como que emprolijando todo Voy a estar andando bien Y Lo más importante Si llego Vamos a estar banqueándolo Total O sea, no necesita mucho el motor No hay que ablandarlo Tiene todo lo que tiene que tener Si funciona bien Vamos a ponerlo en el banco Porque ya estamos acá Digamos, ¿no? Así que Me pone re manija eso Justamente como les digo Este proyecto para mí Era aprender Un poco más de este motor Y seguir aprendiendo Todo el tema de mapeo Que me recontra divierte Y Nada Básicamente Ya tiene todo lo que tiene que tener Así que Eso va a ser todo por este video Loco Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Recuerden Que voy a estar haciendo El sorteo de una FT300 Para los que formen parte De las membresías Del canal de YouTube Nuevamente El botoncito que dice unirse Al lado del botón que dice Suscribirse Muy simple Lo voy a estar haciendo En dos semanas Así que bueno, loco Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado muchísimo Y nos vemos la próxima